Inés Gómez Montes En esta ocasión, la comadre de Galilea Montijo compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece posando al lado de tres de sus pequeños y aunque para la mayoría de sus fanáticos fue una emotiva imagen, para algunos otros malpensados resultó ofensiva la instantánea. Memories of Rowing up punto latina que dulcura, y que nunca falten momentos como estos para perdernos en la felicidad de nuestros hijos exclamación corazón. Sí, sin duda alguna la labor como madre de Inés es extraordinaria, pues ha demostrado que se necesita de mucha paciencia para criar a siete pequeños y ella está muy feliz de hacerlo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Con información del Instagram de Inés Gómez Montes y Caras anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.